En la delegación de Cruz Roja de Ciudad Obregón, se continúan prestando servicios de calidad a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de emergencia. Martín Flores Leiva, gerente administrativo, señala que esta delegación es una de las más equipadas en Sonora, pero que día con día se trabaja en mejorar las instalaciones y los servicios que se prestan en beneficio de los ciudadanos. Mira, el año pasado brindamos 70.911 servicios de todo índole, urgencias, consultas, vacunas, servicios de farmacia, laboratorio, capacitación, y servicios de ambulancia tuvimos 13.955 servicios. Los servicios que presta Cruz Roja son gratuitos, pero el equipo con el que se cuenta, los medicamentos y la capacitación de sus elementos son costosos, por ello el gerente administrativo Martín Leiva le hace el llamado a los ciudadanos a colaborar con esta noble institución. La situación que se está viviendo en la comunidad nos ha llevado a que se incrementen los servicios de ambulancia que son gratuitos y costosos, y pues sí se requiere de que le demos una manita a la Cruz Roja para que nos ayuden a seguir fortaleciendo nuestros servicios y tener mejor tecnología para dar un servicio de calidad mientras llegan a un hospital. Con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax.